Caberos, te habla Jay y en este video vamos a hablar de clear coat o pintura transparente que es lo que protege tu pintura, tu base Vamos a ver lo que yo estaba usando Es el mismo transparente que yo estaba usando por dos años y les voy a dar los resultados de un año y tres meses más o menos y como es que se ha mantenido Me gustaría saber cual transparente usan ustedes Comentenme abajo, déjenme saber He escuchado muchas cosas del Finish One que es muy bueno, que dura mucho No lo he probado, pero yo creo que es el siguiente que voy a probar Caberos, este es el transparente El clear coat, como pueden ver ahí Speed coat o speed line como lo quieran decir Y aquí está el catalyst, el hardener, el activador como les digan ustedes Vamos a ver como se ve un año y tres meses Estas son fotos de un Audi A4 que compré Así es como lo compré, así se miraba la pintura del hood, del techo y de atrás Y aquí ya lo estoy preparando para la pintura Y aquí ya está pintado el carrito Aquí fue que no lo terminé Este es ya el transparente encima Y aquí ya es, este es un año Va para un año a cuatro meses aquí como pueden ver No sé si no lo preparé bien ahí O qué pasó No sé si necesitan una pulida Y buff Y así es como terminó este carrito Como pueden ver ahí Alguien se llevó un stop sign Y le pegaron a la novia de mi hermano Y aquí nomás estoy chequeando el transparente Como se ha detenido durante todo este tiempo Aquí en el desierto de Arizona Así como quedó Fue una pérdida total por la edad que tiene Y eso es como yo lo tenía Antes de pasárselo a mi hermano y a su novia Y aquí está el otro lado Como pueden ver Tú ya tiene brillo Tú ya se ve bien El transparente aquí en la cajuela También se ve bien Tiene unos rayones, ¿no? Pero esos de mi hermano y su novia Que lo estaban usando Pero aparte de eso Todo lo demás A mí me gustó el resultado Y este es el techo Como el techo tú ya se ve 100% Se ve trulla brillante Tú ya se ve que aguanta Está garantizado para 5 años 5 a 10 años Pero no estoy seguro Porque apenas lo empecé a usar Pero por lo pronto se ve bien ahí Lo voy a seguir usando hasta que se acabe Tú ya tengo como 3 galones So aquí acabo de pintar Las partes de mi trucker Dodge Ram Hace como 12 horas Este es el mismo clear Que les estaba hablando ahorita Como pueden ver ahí A mí se me hace que se ve bien Por el precio Cuesta como 60 a 70 dólares Del momento que grabé este video Pero hace el trabajo Se ve bien No tengo quejas Como ves se ve transparente Brilla mucho Eso está bien Se ve bien ahí Luego aquí les eché clear las luces Pero yo creo que ya están muy gastadas Ya que todavía se ve lo oxidado de antes También en esta le eché Pero yo creo que esta está peor Como pueden ver aquí Aquí lo que estoy haciendo es Estoy aplicando el clear Del speed coat Del que estamos hablando Y como pueden ver voy lento Pero porque no tengo compresor comercial Tengo uno de 30 galones Pero es más que suficiente Para poder pintarlo en casa Como pueden ver En cuanto lo aplico Se ve lo brillante Aquí también se ve lo mojado Y lo brillante que queda Como pueden ver ahí Queda bien No tengo quejas con él Por el momento So caballeros Si te gustan ya saben más sobre pinturas Aquí tengo otros videos Comenta Compártelo con tus amigos y familia Hazte subscribe Y caballeros Los veo para el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!